¡Hola chicos! Bienvenidas a la Fantasy Zelda, soy Kuya. Como ya veis, voy a jugar Resident 0, en modo ventana, porque no consigo grabarlo de otra manera. Si no, no se me ve en el OBS, así que bueno, aunque me reviente un poco la nariz, pues lo voy a intentar. Sé que tocaba Delicios, pero como tengo que mirar unas cosas, no lo podemos instalar. Así que lo he sustituido por el Resident 0 y de paso intentamos alcanzar el Resident 2. Porque en sí, la saga empieza con este, después con el 1, y después con el 3. ¿Y por qué el 3? Pues porque va antes el 3, comenzando en Recon City, y en mitad de ese juego más o menos, en un momento en el que un personaje necesita algo. Ocurren los hechos a la vez del Resident 2. Y cuando se llegue a ese momento hay que pasarse primero el 2 y después volver al 3. Pero bueno, no sé yo si lo voy a dar, si voy a dar llegado al 3. Antes de que terminemos el 2, pero bueno. Así por lo menos vamos completando. Así que como esta vez, pues ya veis, voy sola con los casquitos. Y vamos allá. Creo que se va a oír bien, tampoco puedo poner mucho... Bueno, me ven a los cascos porque después me dolen muchísimo los oídos. Así que vamos allá. Este es un survival horror. Parecido al 2. No sé si peor o mejor. Esta vez lo voy a hacer solita, así que si tengo que ir por sitios me voy a tener que acordar por narices. A ver si en el modo ventana doy jugado bien. Que me fastidia un poco, pero bueno, si no queda otra. Aún no me sé ni los controles. Tengo que tener cuidado de que no se me salga el ratón de la ventanita porque es que si no... Se va la porra todo. Ah. Aquí están las opciones. Original. Utiliza el formato 4S. O amplia. Vamos a utilizar el que nos da. Pues antes no había opciones. No sabía que estaban aquí. Configuración tele. Medianoche. Homesteader. Lo voy a dejar como está. No voy a tocar nada. A ver controles. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Caminar. Caminar con... ¿Cómo que caminar? Esta es de coña. Caminar con espacio. Pero en teoría esto es arriba. Esto es abajo. Esto es a la izquierda. Esto es a la derecha. Caminar. Ah, será para caminar más despacio. En teoría entonces corre. Giro rápido. No sé yo si voy a dar hecho muchos giros rápidos. Esto no es Pokémon. A ver. Apuntar. Apuntar arriba, apuntar abajo. Pero es que yo en teoría iba a apuntar con... Ah, que también tengo que memorizarme lo del aliado. Pues vamos. Te culo. Espero poder usar el ratón. Bueno, vamos a intentar. Idioma. Está en español. Si el título sí. Bien. Brillo... Guay. Supongo. Vídeo. Tipo ventana. Es que si lo puedo poner al lado de mi ordenador. A lo mejor no puedo grabar. Bueno. Vamos a ponerlo por ahora por defecto. Si. Que ahora no tengo mucho tiempo. Y si lo puedo grabar de la otra manera ya la probaré. Si, aquí está la pantalla completa. Bueno, pues... Quiero volver a los ajustes predeterminados. Atrás. Pues creo que ya está todo. Vamos para atrás. Y vamos a empezar nueva partida. Voy a poner la partida en modo normal. Porque no tengo ganas de que me pase lo mismo que el... Bioshock. Y después que las pase canotas. Lo siento. Voy a ir en plan normal. Los shooters... No es lo mío. Si. Así. Normal. Una ciudad occidental en América. Una ciudad americana del medio oeste. Rockford. Una isla islada en medio del mar. China. Una isla que se convertirá en la segunda Raycon. Aún quedan muchos interrogantes sobre estos... Terribles incidentes que aparentemente no tienen relación ninguna. Aunque se cree que la multinacional hombre está implicada de alguna forma. Poco se sabe de esta misteriosa empresa. ¿Cuándo se fundó y por quién? Muy mal. ¿Cómo se creó el virus T? Para descubrir la verdad debemos indagar lo que ocurrió antes antes del episodio de la mansión. Desde el principio. Antes del incidente de la mansión. Y aquí nos explican todo. 23 de julio de 1998. Bosque de Raycon. Ocho y cuarto de la noche. Y aquí nos van a explicar cómo comenzó todo. Creo que así también. Sí. Podría hacerlo. ¿Y cómo empezó la epidemia? ¿Eso es una mujer cantando? ¿Qué hace una mujer ahí cantando? ¿Qué hace una mujer ahí cantando? Bueno, podría admirar el sitio. Me acaba de sorprender, ¿vale? Aunque no lo parece. ¡Babosas! El ataque de las babosas mutantes. Llamadas virus T. La pobre mujer lo ha visto todo. Aunque bueno, ella sigue cantando lo suyo. Aunque si os digo la verdad. No sé que era un tío. Porque esto aparece en la intro. Dos horas más tarde. Sobre el bosque de Raycon. Todo comenzó como una simple investigación. Sobre extraños asesinatos a las afueras de Raycon. Nada nos podría haber preparado para la pesadilla que se nos venía encima. Estábamos condenados al fracaso. Esta es Jill, creo. De joven. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hay un fallo en el motor. Preparaos para un aterrizaje de emergencia. Bueno, no me acuerdo bien si es Jill. Creo que sí. ¿Es Oda o es Ada? Aunque no tiene pinta. Bueno, ya no nos lo dirán. Es que están muy jóvenes aquí. No lo reconozco bien. Aunque creo que es Ada. No sé. Que yo sepa algunas escenitas aquí las cambiaron. Comprobad donde estamos e investigad los alrededores. Porque era muy gore. O muy hardcore. A una escenita de aquí. Capitán. Mire. Cadáveres. Oh, está bastante mal, eh. Yo no me fiaría. Capitán. ¿Qué ocurre? Babas. Babas. Ni lo he visto. Orden judicial de traslado. Prisionero Billy Coyne. Exteniente. 26 años. Condenado y sentenciado a muerte. 23 de julio. El prisionero debe ser trasladado a la base de... Razón para su ejecución. Una pena. Eran solo buenos chicos haciendo su trabajo. Y esa basura los ha matado de sangre fría para escapar. Atención todo el mundo. Separémonos y comprobemos la zona. Nuestro amigo no se anda con rodeos. Estad alerta. Y como sabéis que ha sido él y no ha sido otra cosa. Un tren. Un tren. En medio del monte. Parado. Seguía viendo babas. Ah, no. Es lluvia. O eran babas. ¿Qué vino antes? Las babas o la lluvia? Me va a pegar un susto. Estoy viéndolo. La puerta hacia la supervivencia. Se ha cerrado. Ya no hay vuelta atrás. No hay más. Vale. Hay buenos controles. A ver. Eh. ¿Cómo hago? Vale. Estoy viendo restos. Y eso no es bueno. Ah, vale. Hay un equipaje tirado por todo el compartimento. Los asientos están manchados. Vale. Puedo ir. Clicando. Bueno. Eso es lo mismo que acabáis de decir ahora. Aquí había una mano. Bueno. Un pie. Otro pie. Mi caso. Bueno. A lo mejor tengo que estar al lado. Pues no. Bueno. Vamos a seguir por aquí. A ver qué. Cosas nazis. Buenas. Bueno. Vamos. Y vamos. Lo siento. Bien. Guapo. Soy la Oficial Chambers de la Unidad Star, Equipo Bravo Identifíquese ¿Hay alguien ahí? Sí Ahí tienes a una persona Y su radio Y hay otra ahí Que por cierto, se está moviendo Que se está moviendo Hola Corre Ah, bien, burras Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Puerta Está cerrada Maravilloso Os lo juro, se dispara fatal ¿A qué está cerrada? Maravilloso Está... No Me cago en... Oye Tú estás muerto No me digas A ver Si no me dejáis apuntar ¿Cómo? Patatas ¿Queréis? Que dispare ¿Cómo? Me cago en todo Estoy viendo que no voy a poder usar el rato A ver Me cago en el rato Me estresas tú Acabo de estresar A ver Pues nada Voy a tener que volver a empezar A ver si me puedo saltar la cinemática Quiero saltarme Cine Mática Gracias Eso también me lo quiero saltar Pues nada Quiero salir de aquí Vale Puedo apuntar así Y puedo mover el cursor Ah Vale Bien Por fin Ya lo entiendo Y lo puedo hacer con el ratón Vale Ya estoy entendiendo Lo puedo hacer con el ratón Pero Tengo que usar las letras estas Y no puedo andar Si las estoy usando Vale Vamos a probar Hay que explicar mejor los controles ¿A que no? No explican Como no los explican Me acabo de morir Venga O venga ya En serio Me lo estás Que no Fuera Vete por ahí Ni caso Ah Vale Es así Cago en Queta Bicho ¿Cómo que? Si antes no me dejabas pasar Este juego Es una puñetera mierda Apuntar con él La intensa lluvia Está dejando Pasar un chaparrón Vale Lo que necesito Es medicinas Era aquí ¿Dónde era el menú? ¿Dónde le di? Aquí Es maravilloso No tengo nada Para curarme Y no sé dónde tengo la vida Elegir objeto con aire No tengo objetos Voy a matar a alguien Voy a matar a alguien Encima Es un lugar Enanísimo Estoy viendo que Voy a volver a morir No me digas En la puerta pone Oficina del remiso A ver A ver Ahí hay un zombie Todos sabemos Que cuando coja eso Se va a levantar Cadáver Desempleado Del tren Ha sido brutalmente Despedazado Tiene algo en la mano Coger la llave Sí Ah Vale Ahí está mi vida ¿Dónde está ese menú? Ay Que susto me has dado Pensé que era un zombie Billy Teniente Klein Por lo visto Parece que me conoces Así que has estado Pensando en mí ¿No? Tú eres el prisionero Que trasladan Para ser ejecutado Esos soldados De ahí fuera Venían contigo Ah Ya veo Ya veo Eres de Starz Sin problemas Preciosa Pero a los tuyos No les gustó mucho Así que me temo Que nuestra pequeña charla Termine aquí Espera Quedas arrestado No, gracias Lo siento guapa Pero ya llevo las esposas Eso sí Podría dispararte ¿Sabes? Pero no lo vas a hacer ¿Ves? No lo has hecho Edgar ¿Te encuentras bien? ¿Qué ha pasado? Es peor de lo que No podemos Ten cuidado Rebeca El bol El bol Que está lleno de Zombies Y monstruos Zombies y monstruos Los acabas de ver Hola perrito No me digas que No lo derca Oh Me caigo en la Fuera Fuera Picho Fuera Se recarga con la R Con la Que se le está ¿Con qué ataco? Con el espacio Podéis habernos dicho No me estoy frustrando No No me estoy frustrando Está en normal Está en normal Tiene que salir bien Solo tengo que acostumbrarme Como apuntar Pero todo está bien Vale ¿Tienes munición? Perfecto Aliado No tengo Mapa Perfecto Apunto Vale Bien Eso significa Que lo puedo hacer Lo puedo hacer Con el teclado Todo Bien Vamos a probar Hacerlo con el teclado Sin el ratón Vamos a mirar Las cosas base Vale Fuera el ratón Para este lado Mapa Con la Q Vale Eso ya lo sabía Cambiar el objetivo También con la Q Recargar Y apuntar Cambiar el personaje Con la V Tengo que acordar de eso Equipo Seleccionar Acción Vale Vamos a intentarlo Solo con los Estos Hay equipaje Tirado por Todo el compartimento Bien Vamos a ir Bien Venga Vamos a probar Sin el ratón A ver Si lo hago Mejor Esto es Oficio Chambers De No No Ahora me he vuelto Eh Corre 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 Ya lo sé Me han mordido Pero es que no me acordaba De que voy a quedar En el botón Si tonta Vale Aquí Para apuntar No te olvides Después tengo que huir Y esto Y esto Era para caminar Vale Vale A ver Voy a ver Ya está Quiero verlo Tiene mordido Bueno Da igual Corre Corre Toma Venga Venga Vente Toma Venga Ven Te vas a enterar Fuera Y si te que Y si que tengo munición Otro Cago en el Picho No Jill O lo que sea Que te llames Apunta para ahí Ay madre 8 Eso ha sido Un fail Por parte del perrito Alucinante Muerto Oh venga ya Cuando se muere Este perro Ah Ya está Ay Cuanta munición Me queda Una mierda Ah no 30 Vale Vale Estoy Més o menos Mejorando Es un avance No me acuerdo Cómo se llama La persona Lo dijeron Antes Eh Esto es un botiquín Pero cuántos usos Tiene Es que no lo quiero Usar No lo quiero Usar aún Hasta que esté En peligro En serio Es que no sé Si se agota A ver Tú no te vas Mover ¿O no? Sí Sí Ya sé Que está Cerrada Que sí Que ya Sí Que está Cerrada A ver ¿Por qué? Entonces Hay que usarla Entonces Un lector De tarjetas Maravilloso Quizás la puerta Se abra con la tarjeta Correcta No me digas Ah Creo que ya sé Es aquí Ah Vamos a revisarla A ver Dining Cat 760 700 Y algo 4 Entonces Es la de Una habitación No voy a desecharla Claramente Pues vamos a seguir buscando Aquí podemos entrar Atenta No parece que haya nada No parece que haya nada útil Ahí hay una cosa que brilla Coge cinta de ti Esto es para guardar Eh Sí Buah Y quiero hacer vídeos De 30 minutos Yo apenas hice Porque me he muerto Coge eso Coge hierba Sí Ordenes de investigación Manchas de sangre Algunas partes Son ilegibles 8 a 8 millas Del norte De la ciudad De Recon En las montañas Arc Clay Está el centro De formación De nuestra empresa Permanece cerrada Durante varios años Hemos llevado a cabo Un estudio preliminar Para su reapertura La primera unidad De investigación Ya está desplazada Y ha empezado A recabar información En estos momentos Me doy en camino Ponerme a los siguientes Datos En los Ávales Las siguientes datos Son extractos De las memorias De William Birk Y la primera A una investigación El reto del documento Es legible Has conseguido Ordenes de investigación Bueno chicos Esta parte La vamos a dejar aquí Como no he avanzado Mucho La voy a dejar En una primera parte Voy a partirlo Y lo seguiré A partir de aquí En otro sitio Voy a guardar Y así Como me tengo que ir Pues por lo menos Guardo No tengo que volver a empezar Obviando que me he muerto Dos veces Dos veces Y después Vendrá la parte 2 Ah vale Se llama Rebeca Bien Pues después Haré la parte 2 Que serán otros 30 minutos Y el capítulo 2 Lo voy a hacer también En dos partes Y así Es más completo Y podéis disfrutar Así que ahora Voy a intentar salir del juego Porque no tengo ni idea De cómo salir del juego ahora No es coña No sé salir A ver Ah vale Bueno Pues espero que os esté gustando Ya me habéis visto algo frustrada Porque no me explicaron los controles Y los he tenido que averiguar Y ahora he tenido que andar Con el teclado En vez de con el rato Así que nos vemos En la segunda parte De este vídeo Y espero que por ahora Se estéis divirtiendo Que solo sea para reiros De que el juego No venga muy explicado Y yo me frustro Porque no Así que nos vemos En la parte 2 Chicos Hasta Dentro de un rato Bueno no Nos vemos en la parte 2 Espero que os esté gustando Adiós Te deseo que os esté gustando También nos vemos en la parte 2 ¡Suscríbete!